Hola corazones, buenos días, miren, aquí está el jabalí salvaje, va a preparar su proteína, su licuado de proteína para empezar el día con todo Vamos a echarle, primero vamos a echarle un poquito de plátano, miren, lo que se van a comer, o más bien lo que me voy a comer Luego le vamos a echar, ya tengo aquí preparado, tengo un poco de avena, unos aminos, un poco de proteína, huevito Y vamos a combinar todo esto, a ver que tal nos queda Vamos a echarle un poco de avena, ya le eché los huevitos, echarle un poquito de avena Aquí estuvieras mami, cocinando conmigo, pero no tienes miedo al éxito Vamos a echarle un poquito de proteína Ya se les acabó este jabalí, también Le echamos un poco de agua Y vamos a ver, hulala Es sin miedo al éxito, acuérdense Y esto es lo que nos vamos a, vamos a desayunar el día de hoy Un poco de pollo, un poquito de calabacita Mi licuado, y hulala, sin miedo al éxito Acuérdense, siempre con fe Y gracias a Dios